Sigue cogiendo cuerpo y forma un escándalo en el Congreso que está a punto de explotarle en las manos al presidente Luis Abinader y hoy te revelo nuevos detalles de ese caso. Se extinguió, por así decir, legalmente la demanda de Maybeth Rodríguez contra Marino Zapete. Pero ahora Marino va a demandar a la hermana del procurador y acá a través de un análisis te decimos por qué quizás no sea tan conveniente para Zapete emprender esa nueva aventura con una demanda contra la hermana del procurador. Antes de nuestra tanda de análisis recordarte que si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto pero aún no te has suscrito es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100 mil suscriptores. También tenemos nuestro website ImpolíticamenteCorrecto.com Entren y suscríbanse que estaremos colgando contenido nativo muy pronto en él y la gente de la diáspora. Enviarle un saludo a través del site ControlandoElegido.com. Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Hemos hablado en capítulos anteriores de Impolíticamente Correcto de el lío que se ha armado en el PRM con la designación de varios diputados que van a ocupar cargos en el tren gubernamental con Josefa Castillo a la cabeza que fue nombrada en la superintendencia de seguro. Señores a este segundo se ha añadido un elemento nuevo y muy sospechoso en todo esto y que es o vemos que en la lista de diputados de la cámara los tres elementos que fueron al estado a ocupar cargos aparecen activos y eso es muy peligroso por el hecho de que el mes pasado en la cámara se pagó un medio sueldo y yo no quisiera saber o más bien no quisiera Luis Abinader que vía a Alicia Ortega, Marino Zapete, Nuria Piera, etcétera, se revele que esos diputados accidental y casualmente cobraron ese medio sueldo, pero peor aún que esos mismos diputados que no han ido a la cámara y que tienen esos curules vacíos, ellos no están cobrando actualmente en ambos lugares. Mucho cuidado con eso porque ya en sí es muy criticable la inercia política de Luis Abinader al no resolver ese tema. En política, oigan esto, las cosas que usted tiene el poder de resolverlas en lo inmediato y no lo hace dándole largas siempre terminan convirtiéndose en un alud que le cae encima de la manera más digamos más estrepitosa y eso está a punto de ocurrirle a Luis Abinader con este tema. Recuerden que hay dos soluciones, una es que se presente una terna, pero en la cultura política de República Dominicana las ternas se han prestado a relajos porque los diputados lo que hacen es que ponen allí o sugieren un grupo de amigos o peor aún un familiar, ¿no? Entonces, la otra solución es el tema de que simplemente ese cargo lo ocupe el diputado más votado tras el elemento que ganó y se fue o lo fueron, por así decir, que nos parece la más democrática de todas, pero en el PRM no se da ni una cosa ni la otra. Pero mi olfato me dice a mí que la razón por la cual el juego está trancado es precisamente por el tema de que en el PRM no se quiere que necesariamente sean los diputados más votados, sino elementos del partido. Y ahí usted puede imaginar a Roberto Fulcar, José Ignacio Paliza, pues como siempre, y a Hipólito también, pues digamos que haciéndole la vida imposible a Luis Abinader con ese tipo de designaciones. Lo que sí tenemos es que nos hacemos una pregunta. ¿Cobraron esos diputados ese medio sueldo? Esos mismos tres diputados que fueron nombrados como funcionarios en cargos del Estado y que por lo tanto, según la ley, no podían hacer evidentemente ambas cosas. Presidente, respóndanos esa preguntita. El proceso de la hermana del procurador, la demanda contra el comunicador Marino Zapete, fue uno de los temas tendencias del pasado año, pero ahora tenemos que este proceso como que llega a su fin porque legalmente hablando se ha extinguido la demanda. Recordemos que hace unas tres semanas, la hermana del procurador retiró la demanda y hoy incluso Marino Zapete asistió al tribunal. Ahora bien, una noticia que se ha colado es que Marino Zapete va a demandar ahora a la hermana del procurador. Miren, en términos humanos, me gustaría eso, porque cuando ella demandó a Marino, lo hizo sobre la base del abuso de poder, porque ella sabía que contaba no con Jan Alain, no se equivoquen, no, ella sabía que contaba con la anuencia de Danilo Medina para eso, pero ahora el buchu de San Juan ya no está en la silla, ya está otro, ella ya no cuenta con eso. Entonces, uno diría, qué bueno que la demande para que ella vea ahora, ¿no? Pero hay algo que tenemos que analizar. Señores, esta demanda o contrademanda no es algo que le convenga a Marino Zapete. ¿Y por qué razón? Señores, Marino es una persona que ha estado en la palestra pública involucrada en muchos confrontamientos, muchas polémicas, que si lo sacan del aire, que si una denuncia de corrupción por esto, que si el funcionario tal, esas confrontaciones. Quien lo mira en retrospectiva llegaría a la conclusión de que en términos de peso mediático, la figura de Marino Zapete solo puede tener relevancia a través de la confrontación. Si Marino Zapete emprende una contrademanda ahora contra la hermana del ex procurador, más bien, estaría dándole vigencia, dándole credibilidad a esa percepción. Y esto a mediano plazo simplemente terminaría restándole credibilidad, porque serían más y más las personas que entenderían, que asimilarían, que este señor, Marino Zapete, necesita de manera urgente una confrontación para estar en la palestra pública. Y yo creo que eso no le conviene, no a él, sino a ningún comunicador. O sea, ningún comunicador necesita que más y más personas en la sociedad comiencen a verlo como un elemento que solo puede tener peso si hay un conflicto de por medio. Porque entonces eso significa que ese individuo no es una persona que pueda hacer un ejercicio de la comunicación nativo, orgánico, capaz de mantener o retener a la audiencia sobre la sola base de lo que dice u opina sobre un tema. Y entendemos que ese no es el caso de Marino Zapete, que obviamente puede darse el lujo de analizar el tema que él quiera. Pero que él venga ahora a demandar a esta señora, a men de que ella, hay que decirlo, es una abusadora, ¿no? Porque en aquel entonces contaba con el poder del buchú de San Juan, que ya no está. Pero, Marino, lo más sensato es dejar eso así. Ahora, Marino habla, porque oigan la la paradoja. Marino habla de que fue un año muy, muy, digamos, de muchas preocupaciones, fue un año de mucha intranquilidad, de que su familia se ve afectada, de que incluso sus empleadores fueron perseguidos. O sea, él narra un proceso muy angustioso, ¿no? Entonces, pero Marino, si tú te quejas de eso y ahora vas a una contrademanda, ¿tú crees que tú vas a encontrar esa paz que perdiste el año pasado? No. Lo que viene es otro proceso también doloroso para ti. Porque ahora, independientemente de la otra parte, tiene que defenderse, ¿no? Y tus abogados tienen que verse contigo. O sea, tú vuelves a un proceso judicial en una contrademanda y te vas a ver sometido en el mismo estrés del cual te quejaste que te metió otro caprichosamente. O sea, que es contradictorio entonces que ahora tú vengas a hacer una contrademanda. La primera razón es, como dije, no le conviene en términos de comunicación a Marino la demanda o la contrademanda. Y lo segundo es que vuelve a sumergirse en un proceso de agitación, en un proceso de estrés, ¿no? Porque los procesos judiciales, señores, no son, como dicen por ahí, un fry al ketchup, no son cachú. Así que ahí tenemos dos razones de pesos por las cuales Marino Zapete no debería ejecutar esa contrademanda. Tú también puedes opinar sobre este tema, dejar tu comentario en la cajita si estás o no de acuerdo con nuestra opinión. Puedes hacerlo libremente porque impolíticamente correcto es una tribuna libre para las ideas. Entonces, Jochi Vicente sale en Televisión Nacional hablando muy contento de que hemos colocado 3.800 millones de dólares en bonos, ¿no? Señores, los bonos son deuda. Igualito que un préstamo en el mercado extranjero. Simplemente el hecho de que, en este caso, JP Morgan y el Citibank, que fueron los que compraron, no, pues tienen un papel de República Dominicana, se quedan con él, y a cambio me dan a mí un dinero como país y yo me quedo como nación pagándole X cantidad de interés, ya sea mensual o anual, pero al final del día el capital tiene que aparecer. Esos 3.800 millones tienen que aparecer, o sea que la colocación de bonos, por más que la maquillen, es un bendito préstamo igual, lo cual significa que nos han encaquetado, como dicen en la calle, 3.800 millones de dólares, miren dónde, aquí, en la costilla. Y prepárense, se los dije, una reforma viene, ¿cuándo? En seis meses, no sé, pero no crean ustedes que todos esos nuevos préstamos que estamos adquiriendo se van a pagar o seguir pagando con la actual base fiscal. No seamos tan ingenuos. Pueden pasar dos cosas, o Luis Abinader baja la carga fiscal para dinamizar la economía o simplemente la sube, pero no se va a quedar ahí. No se duerma usted de ese lado. En seis meses, un año o antes, ese libreto viene por ahí. Pero 3.800 millones en bonos, son 3.800 millones más que tenemos que pagar en el mercado mundial o extranjero. Abra los ojos.